Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyendo Azit Y el dia de hoy en vista de esta gran Esta gran celebracion Maravillosa Tenemos el nuevo evento de Goku El Goku niño Van a ver como pasamos el evento Yo lo voy a hacer con boost Porque no quiero gastar un boost Y quiero gastar mas stamina Entonces lo voy a hacer con boost Tu que equipo usas Alejandro Yo voy a llevar a Family Hame 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 Ah muy bien Yo de hecho me estoy llevando Ok Dragon Ball Saga No we Shadow Dragon Saga Shadow Dragon Saga Se hace la saga de los dragones Y bueno pues Oscuros La verdad esta bastante sencillo Y la razón por la cual me llevo este equipo de hecho Es porque Bueno Al final es Intel Y este equipo trae bastante Bastante Fisico Ok Entonces Ayuda Yo no mas porque me gusta este equipo Me gusta mucho Yo amo este equipo La verdad es que Mi equipo favorito Es Shadow Dragons Ok Mira Mira nada mas Se juntaron Los dos Shen Runs Al inicio Lo cual esta muy chido Mira nada mas que tenemos aquí Y creo que ni siquiera va a llegar Y bueno realmente este nivel es Está muy sencillo la verdad O sea Como dicen Ya pasé el primer stage Bien no Si 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 Todo bien no Es una carrera we Ah no mas mi we No La verdad no es una carrera Nada Nunca es una Ah Si 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 Todo siempre es una carrera Como nuestro fan Casi numero uno De la la web Si ¿Sabes a quien extraño? Aquí en Asaya Asaya Yo también me cae muy bien Yo también me extraño Para todos los demás que también Que nos han comentado La verdad muchas gracias Si Si sabes que chija Que onda Ya se Oye Todo chido con Con Naruto No No se Igual esta peleando ahorita Con el Entonces por eso no nos escribe Así se llama Ahí se llama Sasquichija ¿No? Así dice cuando nos escribe ¿No? Ah bueno Ha de ser Sasquichija Seguro Seguro es el También su foto El perfil es ese No somos stalkers Que piensen mal de nosotros Se nos interesan Nuestros fans Claro Todos los que nos escriben Vemos quienes son De donde vienen Y que tan bien escriben Si tienen faltas De ortografía Nos damos cuenta A pesar de que no nos corrijamos Nos damos cuenta Si si A la web Pero bueno Más allá De eso Con los fans Como pueden ver El evento Es de cuatro fases La primera es Agilidad La segunda es físico Y las últimas dos Son de intelecto La verdad no pega fuerte Incluso cuando tienes Ventaja Si yo no traigo items No traes No Muy bien Muy bien Muy bien Se acuerdan Se acuerdan De este increíble Evento De punch machine Lo acabo de hacer Hace segundos Si ya que dije No mames Vas a sacar En uno me fue Bien Los otros de la chingada Pero ese uno Me fue bien Pero no No saqué nada He llegado a 30 millones En piedras Bueno he llegado a 30 millones Creo que en todos Y ya de ahí en fuera La verdad No he podido pasar De los 30 millones Para los 77 millones Neta que pedo No mames Una de las cosas Que si deberían Deberían de haber Sacado en esta celebración Justo O el punch machine O Este Pues eso El punch machine Si 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 Básicamente eso El punch machine O El evento de trunks La campaña La campaña El trunks LR Nos hubiera servido mucho Por las piedras Los que ya lo tenemos En 20 de 20 Con todos los caminos abiertos Y en rainbow Blablabla El boss rush El boss rush nuevo Pero también hubiera estado Padre Pero No No les importó nada No 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 Seguramente esperemos Como que nos están Esperando Supongo El aniversario Pero Nos están echando O sea La hueva Completa Para nosotros Oigan La verdad Entre eso Y este Que más Y eso Y eso Entre eso Y eso Es eso Como el Sammy Acá Pues este Si Si No Y el otro O sea Entre Esa cuestión Y también Que Digo que Que dan dos semanas Después de esta celebración Del aniversario Del 21 al 7 A ver Que sacan En esa parte Esperemos el Experience De Yanemba Para más piedras Sería bien Esperemos también La campaña De Trunks LR Esperemos Boss Rush Lo del Punching Bag O sea Que todo lo que queremos Ahorita Nos quejamos Este ahí Ojalá que sí Eso estaría chido O sea Bandai Ponte las pilas Bandai Namco tú también Bandai Nunca Si Si Como Como Hidalgo Costilla Esos dos Pendejos Ya acabé Yo también Eso Por eso somos Equipo Así A la par Correcto Casi Y bueno Pues eso fue Ese fue el evento Les digo Está muy sencillo Pueden platicar Mientras lo hacen Pueden ver la tele Mientras lo hacen Correcto Pueden llevarse cualquier equipo Obviamente Más tirándola físico Para que lo pasen Mucho más rápido Si Y bueno Esto fue todo Por mi reporte Joaquín Chicos recuerden Que si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Comentenos Que quieren ver Y compartannos Todo lo que ustedes Nos quieran decir Si Siganos Estamos aquí para leerlos Escucharlos Y a veces responderles Si no les respondemos Así como en un texto Les damos manita arriba Si Cierto Como ustedes nos deben Dar la manita arriba Eh chavos También También sigamos En redes sociales En Instagram Particularmente Sigo siempre contenido Y vamos ya A estar haciendo La planificación Del cuarto aniversario Pero antes de eso Van a ver otro video El día de mañana Muy particular Ok Pero bueno muchachos Como siempre Agurren Sin piedras Adiós 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 Adiós